Ok, para el día 2 vamos a ver algo de administración de usuarios y metadatos, entonces vamos a ver cómo se hace la administración de usuarios en la herramienta, el acceso compartido, vamos a ver algo de categorías rápidamente, aunque esto no es un tema que generalmente se trata en fundamentos, consideramos que es importante que ustedes lo conozcan para sus implementaciones, elementos de datos, cómo crear elementos de datos, creación de datasets, ejercicios de datos agregados. El día 3 vamos a ver todo lo que son creación de los options sets y vamos a ver el programa de eventos, cómo se crea, o sea rápidamente hacer una creación de eventos, de un programa de eventos, ya van a ver las diferencias entre los diferentes programas. Tenemos el día 4 analíticas, entonces vamos a ver todo lo que son, bueno las dimensiones nuevamente para ver cómo extraer datos, indicadores y los, algunos de los módulos analíticos como tabla pivote, visualizador de datos, informes de eventos, visualizador de eventos y luego preguntas y respuestas. Y el día 5 vamos a ver, digamos una muy corta descripción y también ejercicios del programa tracker, o sea del módulo de tracker o de seguimiento a personas o a entidades, ya vamos a ver de qué se trata esto, que también pues lo vamos a ver digamos de una manera muy profunda, hay cursos especiales para uso de la información, por ejemplo todo lo que tiene que ver con esta parte de analíticas y también pues hay cursos digamos especializados para la parte de tracker y seguimiento a entidades y personas. Entonces esto digamos que es el concepto general del curso, creo que hay personas que ya han tomado el curso, pues digamos que lo podrían tomar para ver qué novedades hay, vamos a usar la última versión que está en línea de DHS2 y bueno, igual pueden refrescar sus conocimientos. La idea es que al final del curso también vamos a dar un certificado de asistencia, por si les interesa también, y este digamos que es el contenido general del curso. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de los... Veamos una revisión de los recursos, Marco, te parece que sí revisamos las... Aquí he preparado una presentación con esto, aquí. Entonces bueno, lo primero que vamos a ver es qué recursos tenemos disponibles. Entonces, bueno el primero es este al que estoy conectado, que es el módulo. Si ustedes ven, bueno y también por correo les debe haber llegado cómo ingresar a Slack. Espero que todos se hayan registrado y tengan su cuenta en Slack. Si no, voy a compartirles este, no lo puedo copiar aquí. Tendría que ponerle, si no lo puedo copiar acá, vamos a ver si lo puedo dar, clic aquí, sí. Y aquí se podrían registrar. Ah bueno, ya todos se han registrado acá. Entonces hay 25 personas inscritas en el Slack. El Slack es un, pues para los que no lo conocen, es un método de comunicación como el WhatsApp. Pero digamos, puedes crear canales y comunicación, o sea, canales de comunicación. Y aquí pues vemos el Slack que hemos creado para la academia. Entonces está este de instructores, está este de anuncios. Aquí en el de anuncios hemos puesto la forma de cómo ingresar a Moodle. Entonces no sé, pues si algunos, perdón aquí, sí. Ok, sí. Listo, aquí estaban chateando. No sé si alguno no ha ingresado todavía a Slack. No sé si nos pueden comunicar por, por el chat de Zoom también. Voy a ponerles aquí el, este recurso. A ver, yo aquí en Zoom tengo el chat. Vamos a ver si tengo chat. Aún no lo he creado. Bueno, hay personas que todavía no tienen el Slack. Entonces este va a ser nuestro canal de comunicación. Bueno, hay más gente que todavía falte por ingresar a, a Slack. Bueno, aquí tenemos, ya decíamos que teníamos como 25 personas en el Slack. Ok, Lenin no tiene acceso. Puede ser. Tal vez desde el celular también hay una aplicación para Slack. Donde podrían conectarse, ¿no? También a, a ver las conversaciones. Eso es un buen canal de comunicación. Es importante que busquen en su correo electrónico la invitación que les, que les enviamos. Ya que, eh, de esto depende el enlace, eh, y que pueden darse de alta. Y, eh, lo comento porque, eh, lo que menciona Lenin, que no puede ingresar al, al Slack. Pero podemos enviar nuevamente, por supuesto, las invitaciones. Ahora mismo la busco y la enviamos nuevamente. Ok, entonces aquí está, eh, enviando la, eh, Alice nuevamente. Ha enviado la, la invitación por aquí, por el, por el chat de Zoom. Bueno, entonces continuemos. Eh, y estábamos aquí en la parte de recursos. Entonces, bueno, este Slack, por aquí nos podemos estar comunicando todo el tiempo. Eh, si tienen alguna duda con los ejercicios, al finalizar la tarde, o sea, después de la, de las sesiones. Me pueden escribir o nos pueden escribir por aquí. Vamos a estar pendientes para solucionar sus, sus inquietudes y sus dudas. Entonces, este es el canal de, digamos, de comunicación principal que tenemos. Lo otro, o sea, aquí les he compartido en Slack unas instrucciones para acceder al, al Moodle. Que es el, es, digamos, es, ese es el recurso que tenemos. Donde vamos a tener las presentaciones, los cuises, eh, ejercicios. Donde ustedes van a subir todos los, si todo este, eh, los ejercicios. Y vamos a tener disponible material para ustedes, ¿no? Entonces es una manera de hacerlo como más, eh, más organizada. Entonces hemos dispuesto este recurso para ustedes. Yo les he compartido aquí en el Slack un, un documento de cómo se pueden registrar en el curso de Moodle. Entonces voy a compartirlo aquí en pantalla. Eh, bueno. Entonces escriben solo el administrador. Ok. Hay que mirar si hay, no, deberían tener permisos para escribir en Slack. Claro. Ya revisamos eso también. ¿Listo? Entonces aquí para revisar eso. Ok. Listo. Eh, entonces lo primero es ingresar aquí a donde dice training.dhs2.org. Y vamos a ver lo siguiente. Ahí, ahí les va a aparecer el, la opción de crear una nueva cuenta. Una nueva cuenta. Entonces vamos a ver esto. Ya porque sí creo que vamos a ver esto. Entonces, este es el, este es el, o sea, si están por Zoom, me siguen por Zoom, deben poder ingresar acá los que no han ingresado al curso. Entonces vamos a ver aquí en Zoom, en el chat. Eh, podemos ingresar aquí. Aquí es donde, ok, listo. Aquí está el, el ingreso al, perdón, al, 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 al training. Entonces una vez, eh, ingresamos, perdón, estaba compartiendo aquí. Eh, a ver. Si se atraviesan estas pantallas aquí. Bueno, una vez, una vez en progresamos a esta pantalla, nos va a decir, vamos a darle clic aquí donde dice nueva cuenta. Y vamos a crear la cuenta. Listo. Entonces aquí están los datos de la cuenta. Le vamos a dar el nombre de usuario, contraseña, dirección de correo. Y le damos clic al botón de crear cuenta. Inmediatamente nos debe llegar en nuestro correo, un correo de, de confirmación para completar el registro. ¿Cierto? Eh, y aquí lo vemos. Confirmación de la cuenta. Uh, juh. Para completar el proceso de inscripción, haga clic aquí. Le damos clic. Y ya vamos a ver el, el, el. Y después le damos a, eh, continuar. Ahora, una vez hagamos esto, vamos a estar en el, ya vamos a ingresar a la academia. Vamos a buscar las academias del 2022. Y vamos a buscar la academia de fundamentos, que es la que, a la que vamos a ingresar. Y le damos acceso. Después de darle clic al botón de acceso. Eh, perdón. Nos falta un paso adicional, que es el de enrolarnos en el curso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que hay, aquí nos va a aparecer un piñón, acá. Donde vamos a decirle que, eh, nos enrolemos en el curso. ¿Listo? No sé si ya todos, o sea, han podido, eh, ingresar, o están ingresando. Vamos a ver esto. Ok, bueno. Saludos a Jordi, que está desde España, ¿no? Ok. Bueno, gracias Jordi. Entonces, listo. No sé si me siguen. Ya todos se han podido conectar al curso. Bueno, aquí yo, si quieren, hagamos, hagamos el, el. Es que aquí yo ya tengo una cuenta, ¿no? He creado una para. A ver, ¿dónde puedo entrar? Creemos una nueva, entonces. Vamos a ver, crear una nueva cuenta. Entonces, entramos aquí, le decimos crear una nueva cuenta. Nombre de usuario. Bueno, démosle, marco, ah, no, test 2, 2, contraseña, dirección de correo, démosle esta. Listo, mi nombre, marco, test, y el país, démosle acá, Colombia. Y creamos la cuenta. Ok, no se permiten minúsculas y mayúsculas. Marco, test 2, solo se permiten minúsculas, ok. Creamos la cuenta. Y me debe haber llegado una, una, continuidad. Guardar, vamos a ver, vamos a ver entonces, por acá tengo un cliente de correo, donde vamos a ver las, que me debe haber llegado, ¿no? Todos me siguen, aquí, Unicauca, lo he enviado acá, vamos a ver. Miren, aquí entonces me aparece el correo de confirmación de la cuenta. ¿Algo pasa aquí? No contestar este correo. Si ha sucedido lo mismo aquí. Y aquí, bueno, cuando entro con marco test 2, debería poder entrar. Ok, no sé si les sucede lo mismo. O si pudieron ingresar. Ok, Diego me dice que no, no está seguro de haberse enrolado. Pero yo ayer... Ya lo estoy, ya lo estoy viendo ahí, sí. ¿Sí funciona? Sí, sí están enrolados, sí. Ok, sí, parece que yo tengo un problema con esta cuenta. Pero ayer probé con la de, a ver, me debió haber llegado aquí con esta de... Aquí tengo una de la academia. Donde llega el mensaje, que fue el que les compartí en el... Cuando les comparto aquí. Exacto, cuando me ingreso aquí, es actualizar esa información personal. Eso está aquí, ¿no? Entonces, entramos. Y aquí ya... Entrar, vamos a ver. Este está con otro... Con otra cuenta. Es marco test. Este estaba entrando con... Este estaba entrando con... De cualquier manera, si alguno está teniendo problemas para entrar al Moodle, por este problemita técnico, lo que hacemos es que les damos más tiempo para seleccionar el quiz para mañana, por ejemplo. Y si quieres, Marco, tú sigue con el resto de la presentación y lo verificamos más adelante. Ok. Vamos entonces... Vamos entonces... Ok, listo. No sé si puedes ver la... Si ustedes pueden ver la lista de los enrolados en el curso, muchachos. Voy a ver acá en el Moodle. En el Moodle. Bueno. Aquí estaban. Entonces, este es el segundo recurso que les queríamos compartir, ¿no? Entonces, está el Moodle, el Slack. Y vamos a ver los servidores de configuración. Vamos a tener tres servidores. Uno para configuración, otro para datos agregados y otro para registros individuales. ¿Listo? La idea es que en esta configuración vamos a tener un... Vamos a hacer un autoregistro con los datos de... O sea, vamos a quedar como superusuarios y vamos a poder crear la metadata, ¿no? Entonces, vamos a mirar este recurso también aquí. Ah, perdón. ¿Por qué me quedó este? Este no es. Este está... Creo que hay un problema con el link. Aquí está yendo a un link diferente. Es es.config. Es. Es este de aquí. Hay un problema con el link. Es.config. Ok. Vamos a entrar a este de aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es a crear una cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos a crear una cuenta. ¿Sí? Marco, si quieres, pon el link en el chat aquí para que puedan ir directo. Sí, sí, sí. Vamos a este de aquí. Vamos a este al chat. Sí, perdón. Sí, perdón. Aquí hay un problema con algún canal. Este es el link. Ok, ya. Ya está en Zoom. Un cristal. Y vamos a decirle, si me siguen acá, a crear una cuenta nueva. Crear cuenta nueva. Y vamos a darle los datos que queramos aquí. Nombre de usuario. La contraseña. Y está solicitando un empleador. Y le damos crear. Y ahí ya estamos registrados en el sistema. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Vamos bien. Bueno, entonces, ya hemos visto que tenemos varios recursos en el Moodle. Donde vamos a tener, como dice Enzo, vamos a subir las tareas, las presentaciones. Y podemos ver los videos. Tenemos el Slack para comunicarnos. Que también estamos usando ahorita el chat de Zoom mientras crean sus cuentas en Slack. Ya vemos el servidor de configuración. Que es el que vamos a ver este par de días. Luego vamos a ver el de agregados y el de individuales. Y vamos a ver aquí en la... Tenemos otro recurso que es la comunidad. Vamos a ver este de acá. Esta es la comunidad. Ok. Esta es la comunidad de habla hispana. Vamos a entrar aquí. Aquí también hay un problema con el link. Yo los estaba llevando directamente a... Ok. Está esta. Pero déjenme compartir aquí, que estaba hablando con Alice, la comunidad de habla hispana. Que está en... Que está en... Ok. Aquí. Esta es la comunidad de habla hispana. Podemos copiar el link. Y ponerlo acá. Entonces, hay una comunidad donde está, digamos, estamos conectados todos los usuarios, digamos, que de DHC2. Y aquí podríamos, digamos, tener acceso a diferentes canales de comunicación entre los mismos usuarios. Entonces, hay preguntas relacionadas con implementación, con servidores, con diferentes ítems, con problemas, con cosas en general. Donde podemos reportar y preguntar. Y toda la comunidad, digamos, puede responder nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, este es el link de la comunidad en inglés. Y también les estaba compartiendo aquí el link de la comunidad en... Perdón, en habla hispana. Que también, pues, la idea es que vamos fortaleciendo estas... Vamos fortaleciendo estos... Estos... Es esta comunidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, digamos, nuevos usuarios sobre el primer tema y una visión en general. Lo que vamos a hacer, y que me ha recomendado Alice también, es que, bueno, hay algo que es interesante y muy chévere, muy novedoso aquí. Es que podemos mirar insignias. Es que podemos asignar insignias sobre los usuarios, ¿no? Sobre los comentarios. Y, entonces, para este curso, la idea es que podemos... Vamos a otorgar dos tipos de insignias que son, pues, el de usuario, digamos, más activo y que sus comentarios sean más relevantes. Entonces, si yo tengo, si yo miro por aquí mi perfil, por ejemplo, vamos a ver qué tengo yo. Yo aquí puedo ver estas insignias y puedo ver, pues, si están, cuáles tengo, ¿no? Entonces, bueno, no soy actualmente muy activo en la comunidad, pero hay gente que es muy, muy activa, ¿no? Y nos pueden responder desde cualquier parte del mundo. Entonces, la idea es que podemos otorgar, o sea, participan ustedes por Slack y nosotros vamos a otorgar aquí, digamos, las diferentes insignias, ¿no? Para... que es algo bonito, es algo interesante para que ustedes tengan, pues, más presencia en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos de los insignias que podemos asignar. Entonces, además de esto, pues, sí, está la comunidad y está la documentación también. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda de los recursos que tenemos disponibles, ¿cómo van con el ingreso? Veamos aquí en el chat cómo van. Ok, listo. Ya el servidor funciona. ¿Tienen acceso? Listo, vamos a ver cómo va el servidor también. ¿Cuántas personas se han registrado? Veamos aquí en usuarios, ¿cuántos van? Ok, ya tenemos varios usuarios. Muy bien, aquí están Google. Está, bueno, Crystal, que ya se ha comunicado por el canal también. Entonces, vamos a ver cómo está el Slack. Acá entonces, ahora. Entonces, ya le ingreso al servidor, está bien. Y por acá, este es nuestro canal de Slack, el del curso. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, aquí estamos bien. Entonces, están los instructores. Aquí estamos hablando. Bueno, los instructores. Las preguntas. Ok. Ok. Ok, listo. El link para ingresar. Bueno, hay preguntas. Y aquí ya vemos algunas personas en línea, ¿no? Martín, Nelly, Obun, Surajit. Entonces, no sé si podrían aquí presentaciones, ¿no? ¿Podrían? Marco, en tu cuenta que diste de alta en la... Es una... Es un correo de Unicauca. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya te lo confirmé yo. Si le puedes dar una mirada rápidamente. Y mostramos cómo ocurre esto de... O sea, es extraño que te haya llegado este correo vacío. Pero si vamos al módulo y le das una mirada a la cuenta ingresando con esta cuenta nueva, podríamos ver rápidamente cómo se agregan al curso. Ok. Ese era MarcoTest2. Entro aquí. MarcoTest2, ¿verdad? Y emole... Ah, perdón. Le digo aquí entrar. Mira, aquí ya puedo entrar. Está mi perfil, ¿cierto? Puedo ir a los cursos, ¿cierto? Aquí está el de fundamentos. Por ejemplo, aquí están mis datos. Puedo ir al curso de fundamentos, aquí. O aquí en el inicio del sitio, como decía. Está en el inicio del sitio. Vamos a ver. La Academia de 2022. La de nivel 1. Vamos a ver la Academia de Fundamentos. Accedemos, ¿cierto? Y aquí es donde hay este piñoncito que está aquí. Le digo matricularme en este curso. ¿Listo? No sé si todos me siguen aquí. Y le decimos matricularme en este curso. ¿Listo? Y que no se automáticamente quedan agregados al curso. Aquí está. Yo capturo esta pantalla porque... Vamos a agregarme en este curso. ¿Listo? Y ahí ya con esto me quedo enrolado en el curso. Matricularme. ¿Listo? De esta manera ya estamos inscritos en el curso. Y por ahora pues vamos a ver que tenemos los recursos disponibles. Esto que les estábamos compartiendo. Y vamos a ir a lo del día 1. Tenemos por ahora disponible el día 1. ¿Listo? Y aquí pues lo que vamos a ver en el día 1 es la presentación del día. Un ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Unos comentarios. Y... La tarea. Y la asistencia. ¿Sí? Entonces en los comentarios del día vamos a hacer al final un feedback. Para ver qué podemos mejorar para las siguientes sesiones. La idea es que diligenciemos esta información. La ingresemos. Y en la asistencia también. Vamos a encontrar un cuestionario de una pregunta. Que es sí o no. Y si hacemos la asistencia. Entonces vamos a ver aquí. Ok. Aquí me da un... No sé, no me parece disponible la tarea todavía. Clasificación más alta. Y volver al curso. Vamos a ver. Ya les vamos a habilitar la tarea para que la... La... El día 1 la... La asistencia para que la puedan ver. Ok. Sí. Listo. Vamos a habilitarles esto. Bueno, entonces eso son... Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces ya como... Como vamos. Ya veo que están en Slack. Ya estamos en el servidor. Y... Estamos haciendo entonces el registro en Moodle. ¿No? Para que puedan... Para que puedan subir las tareas. Listo. Entonces yo creo que ya... Veamos... Si continuamos con las... Está hasta las 9.40. Y vamos a ver entonces la presentación general del sistema y las características generales. Entonces para esto... Voy a ingresar al servidor de... Al servidor de... Configuración, perdón. Donde vamos a ver algunas de las opciones. Listo. Entonces vamos aquí al... Nuevamente a... Y vamos a ver las... Las... Las detalles generales del sistema. Aquí están los recursos. Perdón. Y este es el que está... Estamos viendo. ¿No? Este es... Ok. Es el que dice... ES... Conf... Listo. Entonces aquí vamos a ver... Perdón. Este... Estaba aquí. Un segundo. Aquí es donde estamos viendo la... Vamos a ver temas generales del sistema. ¿No? Entonces al entrar lo primero que vamos a ver... Es... Aquí vamos a entrar... Lo primero que vamos a ver es un tablero. Aquí en este tablero pues vamos a encontrar... Información, digamos... Mapas en general. Perdón. Vamos a... Sí. Vamos a encontrar diferentes... Gráficas. Eh... Imágenes. Vamos a entrar a... A este... Al otro perfil. Mientras tanto. Vamos a entrar al de... Por ejemplo, al de agregados. Aquí. Veamos estos recursos aquí. De agregados. Aquí podemos entrar. Dame un segundo. Perdón. Dame un segundo. Voy a... Voy a dejar de compartir un momento para copiar algo. Ya les digo aquí. Entonces vamos a ver estos componentes en nuestro sistema. Entonces ya una vez ingresemos, lo que vamos a ver es un tablero. Donde podemos tener diferentes tipos de... De gráficas e informes. Podemos tener diferentes tipos de tablero. Aquí vemos algunos de VIH agregados. Donde tenemos mapas. Aquí tenemos por distritos. Podemos ver los diferentes tipos de gráficas. Tenemos barras con diferentes datos, tablas, mapas. Entonces, bueno. Aquí hay que aclarar que para esto vamos a usar unos servidores. Y una... Digamos una unidad organizativa inicial a la que hemos llamado Training Land. Que es información, digamos, Dumi toda de prueba. Si no son datos reales. Este mapa también, digamos, esta isla que vemos acá también es una isla ficticia. Pero pues tenemos información de... Como les digo, de prueba. Entonces podemos ver, digamos, esto lo vamos a ver todo en detalle más adelante. Entonces, tipos de gráficos de barras, tablas con colores. También donde cada color me indica algo. O sea, algún tipo de... Si estamos, digamos, dentro de los rangos correctos. Líneas. Sí. Podemos ver aquí información. Bueno, otro tipo de información, ¿no? Entonces podemos tener diferentes tableros. Y le vamos a dar, digamos... A las personas pueden tener diferentes accesos a cada uno de estos tableros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar acceso. Aquí algunos para VIH, otros para inmunizaciones. Entonces, mapas, malaria, ¿cierto? Eliminación de la malaria. También control de calidad en malaria, ¿no? Entonces aquí tenemos esta información. Esto, digamos, que es con respecto al sistema. Bueno, adicionalmente podemos ver que hay un nuevo ícono que nos dice... Aquí un nuevo ícono que nos dice si estamos en línea o no. Si tenemos aquí, podemos ver, digamos, las diferentes notificaciones en el sistema. Podemos ver exactos comentarios, notificaciones. Y pues aquí vemos los diferentes íconos que tiene la herramienta. Entonces está el... A ver, aquí están los diferentes íconos. Entonces tenemos algunos para información. Perdón, voy a cambiar el idioma aquí, que lo tengo en inglés. Voy a ponerlo en... En español. Aquí podemos cambiar esto. Está en español. También en español. Ok, listo. Y podemos ir acá nuevamente a nuestro tablero. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver aquí... Si es que esto no me deja ver acá. Entonces podemos cambiar toda la... Si cambió configuración. Vamos a ver. Si, ya está en español. Vamos a limpiar caché y mirar que... Ah, si, mire, ya aparece todas mis opciones. Hay algunos íconos de estos que vamos a ver que son para datos agregados, otros para datos individuales. Pero en general podemos ver que tenemos algunos... Estas son estas opciones del menú. Una para generar informes de eventos. Que ya vamos a ver que son... Hay diferentes tipos de eventos. Para tracker, para individuales. Visualizador. Entrada de datos. Captura. De tracker. Este es para agregados. Este es para individuales. Está el tablero general. La administración de la... Para administrar apps que podemos crear. Si queremos cambiar, digamos, alguna funcionalidad. O hacer más amigable alguna interfase. Podemos crear nuestras propias apps. O para hacer algo especial, ¿no? Dentro del sistema. Aprobación de datos. Vamos a ver esta escobita. Para limpiar caché es muy importante. Ya vamos a ver que... El sistema guarda algunas variables. Localmente para ser más rápido. El funcionamiento. Y... Con esto, cuando hagamos cambios en la metadata en el servidor. Podemos... Limpiar y volver a actualizar esta metadata, ¿no? Está la captura de eventos. Administración de datos. Calidad de datos. Visualizador de eventos. Herramientas para importar, exportar. Hacer interpretaciones a las gráficas que tenemos. Tenemos opciones de mantenimiento de mapas. Informes. Podemos crear... Vamos a ver esto también. La planificación para correr analíticas y hacer procesos internos en el sistema. La configuración general del sistema. Podemos hacer... Podemos hacer traducciones. Y aquí está la parte de análisis de uso de los datos. Y el manejo de usuarios. Esto digamos que es generalmente lo que vamos a encontrar en la aplicación. Bueno. Hay algo que estaba quedando por fuera. Y es que... Tal vez muchas personas no conozcan la herramienta. Y sería importante, ¿no? Que conozcan... De qué es lo que estamos hablando. Y qué es... Qué es de HDS2, ¿no? Entonces... Vamos a la presentación. Aquí está. Vamos a ver esto. Entonces... Ok. Entonces, aquí tenemos... Vamos a la presentación. Ya vemos la agenda. Los recursos disponibles. Ya los vimos. Lo que estamos haciendo es ahora la presentación general del sistema, ¿no? Entonces, bueno, DHS2 es una plataforma libre y completamente gratuita para recolección, procesamiento y análisis y diseminación de datos. Entonces, se especializa en datos en salud, pero está utilizado... También se está utilizando en educación, sanidad en general, para llevar, digamos, indicadores de agua potable, logística, agricultura también. Incluso, pues, hemos visto aplicaciones donde hay personas que llevan, digamos, como el estado de salud de los árboles en alguna parte. Y hay otros que, bueno, no sé, incluso para cosas personales, ¿no? Política, los campos de golf, los que llegan golf, todo esto. Entonces, se puede utilizar para diferentes cosas. Está desarrollada por el Departamento de Informática, GISP, de la Universidad de Oslo. GISP es de como Health Information System Program y por la red universitaria, digamos, por la red de los nodos GISP también, incluyendo GISP Colombia, ¿no? Entonces, hay diferentes nodos GISP alrededor del mundo que, digamos, estamos soportando y estamos apoyando, digamos, este aplicativo como localmente en nuestras regiones, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, yo soy cofundador de GISP Colombia y a través de GISP Colombia, pues, damos soporte a varias implementaciones en Latinoamérica, incluso, pues, para unas ONGs en otras partes del mundo también. Actualmente está siendo utilizado en más de 100 países, 60 de ellos a nivel nacional y es financiado por NORAD, PEDFAR, Global Fund, BMGF, la CDC, Gavi, UNICEF, la OMS y la Universidad de Oslo. Entonces, aquí en este mapa podemos ver, digamos, dónde está implementado DHS-2, el que está en verde oscuro, vemos que son implementaciones a nivel nacional, vemos que está, pues, en gran parte de África. También aquí, aquí está también en la parte de la India, estados de la India, ¿no? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, un estado de la India puede tener la población de todo Colombia, ¿no? En este caso. Y, pues, también tenemos que en este verde más clarito, zonas donde estamos haciendo pilotos. Entonces, entonces, en Colombia, por ejemplo, teníamos en el Cauca, en un departamento, ¿no? A nivel zonal, implementaciones. Y, pues, podemos ver que ya está en gran parte del, pues, en varias partes, ¿no? Más de 100 países, como mencionan aquí. ¿Listo? Bueno. Vamos, sigamos adelante. Aquí. Y, espérense que no veo ahora el zoom out. ¿Cómo hago el zoom out? Aquí. Bueno, en DHS-2 tenemos elementos básicos. Los elementos básicos serían, o sea, nos puede servir para la recolección de datos estandarizada vía web, celulares, también Android y SMS. Digamos que no está actualmente para iOS, pero podemos usar este tipo de tecnología para eso. SMS, digamos, en los celulares más antiguos, podemos usar mensajes de texto, digamos, para recoger información básica, ¿no? De los, no sé, alguna encuesta muy sencilla, pero podemos usar SMS. Para análisis de datos, como vimos, en el servidor anterior, podemos ver tablas, o sea, los datos de manera de tablas, mapas, gráficas, y, pues, podemos crear algunos indicadores más complejos, ¿no? Pero, digamos, estadísticamente, pues, sería lo que son frecuencias, podemos sacar promedios, bueno, podemos hacer algunos tipos de desviaciones estándar y algunos tipos de, digamos, de proyecciones de datos también actualmente se pueden hacer. Tenemos, podemos, tenemos la posibilidad de exportar estos datos, de acuerdo, pues, a los accesos que tenga cada usuario, podríamos exportar los datos, así que queramos. Entonces, incluso estas gráficas se pueden exportar en el formato, como tablas, mapas, gráficas, todo se puede exportar. Podemos hacer la captura individual con seguimiento longitudinal, que es lo que llamamos tracker. Entonces, hemos hecho, o sea, se puede configurar para hacer seguimiento a personas, familias, entidades de salud, y capturar esta información, digamos, a este nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como, no sé, quiero hacer un seguimiento a las mujeres embarazadas, y, digamos, tengo un formulario que quiero aplicar cuando sea la primera consulta o el primer control. Luego, un otro formulario o algunas cosas que quiera preguntar adicionales en el segundo control o el tercer control. Todo esto, digamos, se puede hacer con la herramienta. O sea, generar las alertas para cuando sea el segundo control, indicar a la persona, digamos, enviarle algún mensaje de que ya se aproxima su control y que tiene que estar pendiente. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer acá. Y hay un soporte básico para inventarios y logística. O sea, el sistema, digamos, que actualmente no funciona como un cardex, ¿cierto? O sea, no puedo llevar todo el, o sea, el descuento de las unidades, por ejemplo, que entregue, o los ingresos totales. O sea, pero sí puedo, digamos, configurar el sistema y de alguna manera para, tal vez, llevar los totales diarios y se puede interactuar, digamos, con otros programas como de logística que realmente hacen eso. Entonces, hay módulos, digamos, de interoperabilidad donde yo sí podría traer ese movimiento y esos totales y moverlos, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, con respecto a la seguridad, digamos, que el sistema, digamos, que es compatible con el RGPD europeo, ¿no? El estándar europeo, listo. Entonces, aquí vemos algunas imágenes de cómo se ve en el dispositivo móvil y cómo se ve en la parte web. Entonces, para pasar de, o para usar, digamos, la aplicación del dispositivo móvil, no es necesario, digamos, hacer alguna configuración especial en el sistema, sino que simplemente, pues, instalamos una aplicación en los celulares y toda la metadata que tenemos creada previamente, pues, se va a visualizar en los celulares, ¿no? En Android, como les decía. Entonces, estas son algunas de las funcionalidades básicas que tiene el sistema. Bueno, ya vamos a ver, pues, que no se necesita ser un usuario, un programador experto para, para hacer la configuración. Pero, pues, bueno, si somos, hay cosas que ya son más avanzadas, ¿no? Para la administración de los servidores y este tipo de cosas que sí es recomendable tener un personal de informática, digamos, en nuestras organizaciones. Entonces, continuamos aquí. Bueno, acerca de datos generales de HIC2 también. Entonces, la recomendación es que está instalada, instalemos sobre Ubuntu o sobre un sistema operativo Linux. Hay, digamos, implementaciones que, que están sobre ZenOS. Y, pues, localmente, digamos, lo podríamos montar sobre, sobre un Windows. Yo incluso lo tengo montado sobre, sobre, eh, OSX, es el sistema de, de Apple. Pero, pues, la recomendación general es trabajar sobre Linux. Entonces, eh, ahí hay mucha documentación, ¿no? Muchos miembros de la comunidad, digamos, trabajamos sobre Ubuntu. Hay bastante documentación sobre esto. Esto a nivel del sistema operativo. A nivel de base de datos, también la recomendación es trabajar con Postgres, SQL, ¿no? Con Postgres. Eh, ahí siempre salen las preguntas que si puedo trabajar con MySQL o Oracle. Entonces, digamos que no está soportado, ¿no? Eh, al comienzo, eh, había, o sea, gente que corría sobre, sobre, sobre MySQL. Eh, pero digamos que no es la recomendación, es trabajar con Postgres. Y, digamos, el soporte que vamos a encontrar es todo sobre Postgres SQL. Entonces, ya tenemos, digamos, nuestro sistema operativo, la base de datos. Y se usa Apache Tomcat como, como servidor de, pues, de páginas web, ¿no? Como proveedor de, aquí de páginas web. Eh, entonces, y también tenemos la configuración de un proxy reverso con Nginx. Eh, que nos va a permitir, digamos, manejar diferentes instancias, los certificados de seguridad. Eh, todo esto. Entonces, es una buena práctica también usar este proxy reverso. Y lo ideal es que, eh, despleguemos nuestra, nuestra aplicación sobre Google Chrome. Entonces, ya hace, no sé, desde el año pasado, ¿no? Está Microsoft Edge, que es basado en Chromium. Y, pues, hay algunas personas que están utilizando Edge para, para el despliegue. Pues, sí, parece que funciona muy bien, ¿no? Pero la recomendación es usar Google Chrome. Bueno, eh, con respecto a la, a las tecnologías con las que está desarrollado DHS-DOS, está toda la suite de, de Java para la parte del backend. Y, pues, actualmente se está usando React para la parte del frontend. Y, pues, la, 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 la parte, digamos, visual, se está usando, ¿cómo se llama? UI, este, el sistema de, o sea, todos estos iconitos y la parte visual muy similar a la de Google, ¿no? que estamos usando acá. Entonces, esta es la, la parte del frontend. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco sobre las dimensiones. Y, ¿qué es la metadata, no? Entonces, eh, esto es una, una, siempre, o sea, vamos a hablar siempre de la parte de, perdón, teníamos el break ahora, creo que me pasé. No sé si podemos, vamos a ver, creo que sí, estaba aquí. Antes de hablar de esta parte, sí, vamos a ver el, vamos a ver aquí cómo estaba la agenda. Sí, tenemos la primera hora, después una hora y media, y después un break de 10 minutos. Así que vamos a darle a los participantes 10 minutos de descanso, para que vayan a, a llenar su taza de café, y regresamos en 10 minutos. Ok, listo. Ok, entonces, yo aquí ya tengo, si es el sector privado o el sector público, listo. Entonces, yo puedo tener ya, escoger mis datos, crear mis variables, y le digo, agrúpeme. Entonces, no tengo que estar escogiendo todos los hospitales privados, por ejemplo, aquí, sino que con darle clic aquí, él ya me va, vas a ver cuáles son mis hospitales privados, y me va a agregar la información a nivel de sector, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los del sector privado? Y me suma toda mi información. O, ¿cuál es el sector público? Y me suma toda la información. O si tengo los dos, pues que me sube el público o el privado, ¿no? Entonces, esto es, a ver, la manera de hacer esto. Pero ahora me, se me atravesó esta barrita aquí, no puedo, no puedo, como lo quito. Ya, ok, listo. Entonces, eso es lo que estamos creando en este momento, una dimensión que no es fija, sino que yo lo hago de acuerdo a mi necesidad, ¿no? O sea, aquí dice Your Dimensions, entonces puedo crear las, las dimensiones, digamos, como yo quiera aquí. Entonces, listo, eso, eso digamos que es, es muy importante porque lo vamos a usar también bastante. Eh, listo. Entonces, eso es la, la manera de, o sea, lo que tenemos para unidades organizativas. Ah, bueno, vamos a ver aquí, si yo voy a hacer algo aquí, es algo demostrante. Marco, Marco, ¿te parece ya, te parece si podríamos hacer que muestres otra vez muy rápido cómo se crea una unidad organizativa para que quede bien claro para, para, para todo? Ok, listo. Entonces, vamos bien, bien rápido. Ok, bueno, bien rápido. Entonces, entramos al tablero. Ahí, siempre que entramos, por defecto nos va a aparecer el tablero principal. Bueno, entonces ya vemos que aquí hay algún, o sea, si yo busco unidades organizativas, no me aparece. Entonces, ¿por qué? Porque hay unas opciones, antes sí estaban, de pronto los que usaban antes de HC2, veían que sí estaban disponibles y yo tenía el perfil, ¿no? Para hacer esto. Pero ahora hay un nivel intermedio y es que yo debo pasar por aquí, por este módulo que se llama mantenimiento. Entonces, puedo buscarlo aquí en mantenimiento o puedo escribir aquí mantenimiento. y ya me aparecen otra cantidad de opciones de configuración, ¿no? De ahí la metadata, como hablábamos antes. Entonces, yo puedo ir aquí, ya debo ir aquí a unidades organizativas, que es lo que vamos a configurar, y entro aquí a unidad organizativa, o por aquí al arbolito. Entonces, ya me aparece mi árbol de unidades organizativas de aquí. Y aquí, pues vamos a ver, entonces, tengo, tengo aquí ya mis unidades, ¿cierto? Y aquí, yo me paro en el, o sea, me aparecen, si me paro aquí, en el árbol, en el nivel que le doy clic, siempre me va a aparecer de primero, y me aparece el padre, y abajo los hijos. Entonces, si yo quiero editarlo, en este caso, pues le doy clic, y lo edito, ¿cierto? Puedo editar la información. Aquí, Academia, que es uno de los hijos, podría editar la información de Academia, aquí de los hijos. Bueno, incluso aquí ya he escogido un icono. Y puedo acá, entonces, así navego. Si yo estoy aquí en Academia, entonces me paro en Academia, y aquí ya me aparecen los hijos. Y aquí yo puedo darle clic en más, para crear, ¿no? Le doy clic en el más que está en la parte inferior, y escribo los datos de mi unidad organizativa, y los creo. Entonces, hay que tener en cuenta, recuerden, la fecha de apertura, para que desde este periodo de tiempo empiezo a capturar información. Entonces, crearle un anterior, para que ingrese información de los años previos, etc. Y eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Si estoy manejando ya el nivel más bajo, donde tengo un punto, y no son polígonos, puedo ingresar la latitud y la longitud de la unidad organizativa. Bien. ¿Listo? Eso sería, eso sería todo. Bueno, les iba a mostrar algo. Por acá, por estas opciones, también, esto no, esto ya es avanzado, ¿no? Pero voy a hacer algo, y es que voy a, o sea, como creé aquí, voy a correr un proceso de tablas analíticas, que crea unos archivos temporales, y podemos mirar como, ah, no, creo que no va a funcionar, vamos a ver. Mapas, porque no sé en qué nivel están, vamos a ver. Pero yo le puedo decir que me haga un mapa, así de facilities, o de hospitales aquí, y que me escoja cuáles. Es que no sé en qué nivel estoy aquí, si estoy de distrito de facilities. Y voy a decirle que le escoja todo hacia abajo, a ver. No, en realidad yo tengo ese en academia, en Colombia. A ver aquí. Y seleccionar, adicionar. Vamos a ver si me aparece. No, no las encontró. Vamos a ver aquí si, por qué no las encontró. Sí. Es que creo que ese nivel no está. Vamos a ver si estoy grupos. Ah, mira, por aquí, por grupos lo puedo escoger. Vamos a ver si me aparecen. Está MR. MG. Sector. Bueno, a ver qué me sale aquí. Listo. Ah, miren, ahí me apareció. Sí, recuerdan que leí las coordenadas y le dije que estaba en Funza. Ahí me aparece el hospital. Listo, el que leí las coordenadas. Entonces, si yo pongo todas mis coordenadas ahí, pues puedo, puedo tener, ¿no? Los puntos de atención a este nivel, ¿no? Entonces, mire, ese es el hospital público San José. Listo. Entonces, de esa manera funciona. Las coordenadas. ¿De acuerdo? Es bien interesante esto. Bueno, eso sería, digamos, lo que les queríamos mostrar hoy de esta parte. Nos queda media hora. Entonces, aquí finalizaríamos ya. Hasta hoy. Hoy llegábamos hasta... Hasta aquí, sí. Hasta la parte de unidades organizativas. Bueno. Por favor, no olviden empezar a Moodle y registrar su participación del día de hoy. Podrías mostrar, Marco, en el día uno. La última pregunta justo es la... Se refiere a la participación, la asistencia del día de hoy. Ahí está. Dan clic. Perdón, está habilitada, ¿no? No está. Sí, sí está. Es que tengo opciones de... Ah, ya. Intente resolver el cuestionario. Es que como tengo permiso de administración. Ok. Intento. Ten limit. Comenzar intento. Asistí a esta sesión. Verdadero. Listo. Terminar intento. Ok. Listo. Así llenan la asistencia. Tiene un... Un... Temporizador ahí. A partir del momento en el que ingresen a la pregunta para contestar, tienen un... Empieza a contar el tiempo para que puedan dar clic y registrar su respuesta. Enviar todo y terminar. Listo. Entonces, así enviaríamos la asistencia. Sí, recuerden que al terminar la asistencia, vamos a deshabilitar la pregunta. Por eso es importante que... Que registren su... Su respuesta. Bueno. Hay otra cosa aquí que les queríamos mostrar también. Es el... El tema de los cuises. Parece que no está... Está oculto para los estudiantes. Déjenme yo lo activo de una vez ahora también ya. Son unas preguntas muy sencillas. O sea, la verdad son... Vamos a ver. Para el quiz uno, en el tiempo, habilitemos lo que esté listo desde ahora. O sea, desde hoy a las... Bueno. O sea, ocho de la mañana. Que lo activemos hasta el... ¿Hasta qué? Hasta las 23 de esta noche. Para que lleguen al quiz. Habilitar. No tiene límite de tiempo, ¿no? Simplemente es esto. Y guardar cambios. Y regresar al curso. Miren si pueden ver el quiz ahora. Ya. Entonces... Está oculto para estudiantes. Espérate que todavía no... Creo que hay una opción de visibilizar. Ya. Ahí ya está activo para el quiz. Son unas preguntas muy sencillas, muy sencillas, relacionadas con unidades organizativas. Son como... Sí, muy sencillito. Solo es como para que refuercen el... Los conocimientos aquí. Tenemos la asistencia y tenemos una pequeña tarea. Entonces, este ejercicio, digamos, es el que hicimos hoy. Este es el que está para hacer. Entonces, crear. Miren lo que hicimos hoy. Bueno, dice que crear departamento, municipio. Hay dos niveles. Y hospitales. O sea, ya crear un país que creo que está bien. Y crear esto, ¿no? Un hospital, centro de salud, hospital, centro de salud. Pero la idea es que puedan hacer esto. O sea, crear esta jerarquía que ya vi que la mayoría lo crearon. Y por tipo de establecimiento sanitario. Hospitales y centros de salud. Bueno, lo pueden hacer así. Si tienen hospitales y centros de salud, crearlo de esta manera. ¿Listo? O sea, si hay un nivel adicional que hemos creado aquí, que es el de país. Pero eso no está mal. Y crear este grupo de unidades organizativas. Entonces, una vez tengan esto, lo que podemos hacer, ya ustedes lo tienen casi listo. Solo que aquí no está por propietario, sino por tipo de establecimiento. Lo que podríamos hacer aquí, entonces, es ir y aquí en día uno está el ejercicio. Lo que hacemos aquí es ir a la tarea, ¿cierto? Y la subimos. Aquí lo que vamos a encontrar. Bueno, ya no puedo ver aquí. Espérate, si no estoy con opción de editar. Desactiva la edición. Si yo entro a la tarea, lo que me va a aparecer es un cuadrito donde yo puedo, no, no lo puedo ver aquí. Es subir el ejercicio. Me aparece una pantallita para subir el archivo. Y lo que ahorita tendríamos que subir ahí es la estructura de unidades organizativas. Es que, a ver, aquí por mantenimiento. Unidad organizativa. Unidad organizativa. Entonces, ya tenemos aquí. Es que yo pueda, pues, evidenciar que efectivamente creé mi árbol, ¿no? Entonces, puedo, por ejemplo, tomarle una captura de pantalla a esto. Exacto, que yo tengo aquí, o para irme en Colombia. No sé, tal vez así. Y una captura de pantalla de esto. Que tengo mis unidades organizativas aquí. Y los grupos de unidades organizativas también, como los tengo. O sea, tal vez una, que me, alguna pantalla que me evidencie eso, ¿no? También en un documentico en Word. Que tengo mi sector privado. Exacto, aquí tengo, hay una. Sector público. Y pueda, eh, subir exacto mis, mis, las unidades organizativas que escogí. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea. Eh, bueno, que podamos evidenciar esto. Ya, eso sería todo. Por hoy. Eh, hasta ahí nomás sería. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, yo aquí vi, a ver, Ariel. Ok, La Habana. No crea este país, sino que crea este solamente como a nivel de, como de departamento y municipio, ¿cierto? Que sería La Habana y los distritos y los municipios aquí. Listo. Francisco Morazán. Distrito de cierre. Central. Perfecto. Listo. Sí, muy bien. Entonces, veo que han entendido el concepto. Se han creado las unidades organizativas. Vamos a ver que esto nos sirve para seguir avanzando, ¿no? En las siguientes etapas. Entonces, vamos a ver, posteriormente, la configuración de las variables. Es un formulario de captura y, pues, lo vamos a asociar a nuestras unidades, ¿no? Entonces, es importante que lo hagan bien aquí. ¿Listo? Bueno, eso sería entonces todo por hoy. Muchas gracias. Creo que nos sobró media hora. Tenemos tiempos para preguntas. Genial, Marco. Tengo un par de, hay un par de personas que están pidiendo un poco de asistencia. Tengo aquí a Eduardo Ventura, que dice que necesitan enrolarse en el curso, ¿verdad? Hay un botón en Moodle que quizás le podrías mostrar. Luego veo que Oscar está preguntando cómo puede ver que ya registró la asistencia. Se lo han contestado, pero quizás se lo puedes mostrar también. Ok, listo. Pero en Moodle, creo que no me aparece esa opción aquí. Sino que sí la capturé aquí, acá en la pantalla. Creo que me hizo falta ese paso acá. Vamos a ver, voy a cerrar este chat. Sí, aquí cuando yo entre en el piñoncito de aquí, me aparece el botón de enrollment. Entonces, como yo lo tengo aquí. Déjame, yo lo pongo acá. Entonces, aquí está, mira. Una vez ingrese, aquí yo esta imagen la... Me aparece aquí en el piñón, matricularme en este curso. Listo, entonces, ¿cómo era? Yo ingreso. A Moodle. Voy, digamos, al sitio de inicio, veo los cursos, puedo ver los cursos. Ahí me aparece, me va a aparecer algo como así, ¿no? En el inicio. Voy a buscar en las academias 2022. Academia nivel 1. Aquí es Academia Fundamentos. Le vamos a dar clic aquí. Le vamos a dar clic en acceso. Exacto. Y por aquí, aquí ya me aparece el piñoncito de este. Y aquí le decimos el botón este de enrolarme al curso, matricularme en el curso. Eso es lo que me parece. Tenemos a Fernando también que nos parece, nos pregunta sobre el tema de cómo crear el hospital. ¿Cómo crear una unidad organizativa que sea hijo de otra unidad organizativa? Es decir, si podemos regresar rápidamente a la jerarquía, podemos ver que al momento de crear la unidad organizativa, esta se va a crear debajo de la que tengamos seleccionada en la estructura, en la parte izquierda, aquella que aparece en naranja. Esa es la unidad organizativa que va a ser padre de la que creemos, de la que vamos a crear al momento de dar clic en el botón azul, en el más. Diego, en tu caso, Diego nos pregunta también para lo de enrolarse en el curso. En tu caso, Diego, ya estabas enrolado en el curso. Por eso ya no te aparece el botón. Una vez que se han matriculado, la opción de matricularse va a dejar de aparecer en el tema. Muy bien, voy a parar la grabación del día de hoy, pero continuamos con las preguntas y respuestas.